Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader, en unos minutos vamos a empezar con el análisis premercado. Ayer tuvimos mucho de lo que esperábamos, los mercados subieron, fue un poco sorpresivo para mí. Que hubo algunos índices que todavía quedaron rezagados. Todo lo vimos en diferentes tiempos, en diferentes velocidades, vimos otra vez que fue como un cohete. Vimos que alcanzamos el máximo en un día, justo en esta parte superior, después del gap alcista, así que se está empujando hacia arriba el precio. Así que no me sorprendería para nada, ver que esto vuelva a subir justo después de la apertura y después se corrija un poco el precio. Vemos cómo está haciendo un pequeño rollover, que fue parecido a lo que pasó ayer. Como siempre tenemos un par de escenarios. La posibilidad de que se mueva hacia abajo y después haga un movimiento hacia arriba y que el precio siga subiendo. Así que esta mañana estamos en un alto anterior y está empezando a descansar. Aquí no sería ninguna sorpresa ver alguna acción que esté un poco desordenada el precio. Cuando el mercado abra, tengan cuidado que no vuelva a estos niveles. Así que vimos un movimiento muy fuerte en un día. Era un momento obvio en el que el momento se iba a estancar. En los S&P, primero tuvimos un movimiento lateral. Aquí pueden notar la consolidación lateral y después una continuación del movimiento hacia arriba. Así que aquí vemos mucha fuerza. Y más que un pullback, se creó un soporte. Podemos leerlo por medio del análisis en el que las velas rojas están ignoradas. Podemos ver un detalle en los marcos de tiempo más pequeños. Solo se mueve de un lugar a otro a veces el precio hasta que esté listo para seguir. El S&P todavía tiene espacio para llegar al máximo anterior. Tal vez el Nasdaq va a tener un escenario diferente, escenario de diferentes posibilidades. El S&P, por el contrario, es muy probable que tenga una fuerza relativa. Aunque hemos visto que el Nasdaq ha sido más fuerte. Así que es muy probable que esto siga moviéndose hacia arriba. No hay nada que lo detenga. Así que tengan mucho cuidado con eso. Sean conscientes. que puedo ir un poco más lejos donde podemos ver el máximo anterior, donde había un gap y que no se ha llenado. Para que puedan saber su punto de referencia antes de que los precios lleguen ahí, por supuesto. Por ahora se ve un poco estancado el movimiento. No hay cambio en la tendencia. Así que vimos una sacudida, una pequeña sacudida. Hay un par de compradores entrando en este rompimiento fallido. El DAO es de nuevo el índice más rezagado. He estado intentando formarse algo. Tenemos ese máximo anterior. Así que realmente tenemos que seguir monitoreando qué pasa. Asumiendo que es muy probable que suba este nivel. Esto debería convertirse en un NEMTOB. Teniendo en cuenta el patrón de piso que hemos estado analizando. El respiro de ayer que vimos en el precio fue terrible. Fue demasiado extraño. Así que si estamos en las acciones correctas, está muy bien. Esta mañana vi que los mercados estaban muy alcistas. Y tiene sentido porque no están yendo para abajo. Los compradores se aparecen en este DIP. Y eso se refleja en los movimientos. No hay un sentimiento bajista. Tiene sentido tener cuidado. Y tener en cuenta que puede haber un territorio peligroso aquí para los traders de opciones. Si estamos en las acciones correctas que les está yendo bien. Genial. Si estamos escogiendo cosas que pueden empezar a tener un buen comportamiento. Puede que pase, pero puede que con algunas no. Así que tal vez todas las acciones basura puedan subir a la superficie, por decirlo así. Hasta el punto en el que tengamos una señal de venta. Si revisamos todas estas cosas, nos ponemos a evaluar que habían algunas señales de alerta. También queremos ser objetivos y analizar qué cosas todavía están fuertes. Podemos tener también siempre la opción de revisar dónde está la puerta de salida. Aquí se ven las cosas un poco nubladas, por decirlo así. Pero hasta ahora todo se ve fuerte. Vamos a averiguar qué causa este movimiento hacia abajo. Este es un respiro negativo. Esto estuvo mucho más abajo durante el día. El mercado estuvo un poco estancado, pero de todas maneras al final siguió subiendo. Por ahora las cosas se están moviendo de manera muy alcista. Pero siempre tenemos la opción de que las cosas se volteen, que todo gire de manera muy agresiva. El Russell tuvo un poco de participación. Tal vez esto puede traer cosas extrañas. Vamos a ver si hay más datos aquí. Si puede seguir subiendo. Esto sería algo que actúe mejor de lo que esperábamos si sigue subiendo el precio. Ayer vimos que las biotech les estaba yendo muy bien. Así que ya veremos qué hace esto hoy. Estoy esperando que sea un día de descanso. Pero si sigue subiendo, vamos a ver que se comporta mucho mejor de lo que esperamos. De todas maneras es una tendencia alcista. Los bonos hemos estado hablando. No está pasando realmente mucho. El petróleo está superando estos máximos. Tuvo un rompimiento y todavía tiene espacio. Así que tal vez las acciones del petróleo puedan tener un buen comportamiento. Ayer no pudimos hacer nada, pero sí puede superar estos máximos. Es un ETF que luciría muy bien. El loro se está moviendo hacia arriba. Podemos ver esta vela de rango amplio. Es probable que se estanque el movimiento, pero el precio de la acción es completamente alcista. Ya les he contado en algunos webinars cómo encontré esta metodología y fue basado en el miedo. En cómo controlarlo una vez que se está en una posición en largo o en corto y ver velas que se forman y nos indican lo opuesto al sesgo que tenemos. Así que es una manera objetiva de crear un método o reglas que nos ayudan a identificar que esas velas no deberían tener mucho impacto. Ahí es donde hacemos el análisis vela por vela. Todo nos lleva a pensar que si todo lo que estamos analizando es verdad, esa vela roja debería ser ignorada. Es un método basado en el precio de la acción y el sentido común, en vez de estar basado en indicadores. La plata. Finalmente rompió. Estuvo estancado por un tiempo. Probablemente en este momento necesite un descanso después de que rompió los 20 dólares. Todavía tiene mucho espacio para seguir subiendo. No es algo que perseguiría, pero debería seguir subiendo. Podemos ver en el marco de tiempo de varios años que hubo una sacudida y en ese momento vemos una continuación. Hay alguien que siempre promociona el oro en bici. Esto se ve muy bien. Y por último, los transportes. Esto no es una buena señal, pero sabemos que ha sido un sector difícil. Veamos si hoy las cosas cambian. Veamos si tenemos una vela roja ignorada. Eso sería otra confirmación o señal alcista. Los Q está haciendo un gap arriba. Hay que tener cuidado cerca al máximo anterior. Tiene sentido que tenga este patrón después del día que tuvo ayer, haciendo un gap arriba. Podemos ver de nuevo los futuros del petróleo. Tal vez aquí podríamos tener una oportunidad para un put spread para el viernes. 39.97 es el mínimo de la vela anterior. Y lo vamos a poner en la lista. Es probable que aquí podamos hacer una estrategia de credit spread. Hay alguien que nos está diciendo en YouTube que necesita una guía porque no sabe lo que está haciendo. Así que lo primero que hay que hacer es no tocar el mouse, no poner el trade. Pueden ir a la página de Master Trader y pueden empezar a buscar en los recursos, las lecturas. Asistir al MT Live de mañana. Que el cual va a ser en YouTube en vivo a las 12 y también tendremos el Master Class en español. Si no sabemos que estamos haciendo es mejor no hacerlo. En este momento tenemos varias posiciones abiertas. Si alguien está en FTM es el único que no me gusta de las posiciones. Tenemos un call spread por encima del máximo de esta vela. En Google moví el stop. Teníamos un call ayer en la tarde. Amazon vimos ayer en la sala verde que el precio estaba subiendo muchísimo. Y Facebook también tuvo un setup muy bueno en la tarde. Si tienen alguna pregunta sobre sus posiciones abiertas nos las pueden escribir en el chat enviándola a todos los panelistas y participantes. Para PLD había dicho que me gusta el GAP arriba. Es un candidato para PUTs Red. Aquí me habían enviado un correo para decirme que será un rompimiento. Pero todos saben que yo no opero este tipo de rompimientos. Hago pullbacks en el soporte. Pero todos saben por qué tengo mis gráficos mensuales y semanales. Esto lo podemos evaluar mañana en nuestro MTLive. Este no es un sector que le ha ido mal. Pero es una acción que no le ha ido muy bien. Pueden ver este gráfico mensual. Está yendo de forma lateral después de haber tenido una sacudida. Hay un vacío en el precio enorme. Esto como core trade. Podríamos incluso, podría incluso doblar el precio. Mi objetivo sería de 25 a 30 probablemente. Así que este definitivamente va a mi lista de operaciones core. Pero en este momento es un rompimiento que no haría. A menos que esté haciendo la operación en un marco de tiempo más grande. LLNW, no veo que podamos hacer nada. TDNS está haciendo un gap arriba. Es una tendencia muy fuerte. Estoy viendo Sion, no tiene patrón. Test BK no tiene patrón. SNB tiene volumen un poco bajo. Parece que podría hacer un gap arriba. Lo podría tener en mi lista de nivel 1 o nivel 2. En BXS no me gusta el gráfico diario. GPK está en 15 dólares. Podemos monitorear ese gap alcista. NVEB. Tenemos un gran gap. Esta es una de esas compañías de marihuana. HIBB. Tenemos un gran gap. Ni siquiera puedo ver el 27 en el diario. El gap es demasiado grande. No me interesa. DKS. DKS. Se ve muy bien. Y LPT. Podemos monitorearlo también. Lo voy a incluir en la lista. En CMA. No hay patrón. En CMA. Ya he dicho esto varias veces. Solo cuando algo está arriba no significa nada para mí. Necesito ver un patrón. Necesito ver un patrón. TEN. Si puede estar por encima de estas colas. Podría seguir subiendo. Se y H. Se y H. Se y H. Se y H. No hay ningún patrón aquí. Se está haciendo un gap en la resistencia. F.U.L.T. está en una tendencia bajista, no hay patrón. Para Musa podría ser un candidato para un gap en el rompimiento. S.A.R. no hay mucho volumen, así que no puedo decir muy bien qué hacer. S.I.T.C. parece una oportunidad de corto. Lo voy a mantener en la lista. S.A.R. creo que estoy en la lista de ayer. S.A.R. no hay nada. S.A.R. no hay patrón. L.M.T. tiene un gap enorme, lo podemos seguir vigilando para un put spread. C.O. es una idea para put spread. S.A. no hay patrón. Para C.T. podemos tener una oportunidad en corto. I.G.M. está haciendo un gran gap. Aquí tenemos múltiples velas lejos de la media móvil de 20. Aquí tenemos un call credit spread bajista. O.P.K. está demasiado extendido. H.A.L. tal vez por encima del máximo de los 30 minutos. A.C.R.E. no tiene patrón. A.C.R. estábamos operando el rompimiento de la tarde. Hoy está haciendo un rompimiento posiblemente en el máximo de los 30 minutos. Vale la pena monitorearlo. Tesla está arriba. Llenó el gap. Habrán ganancias esta semana, así que estará un poco volátil. Amazon fue una bestia ayer. Netflix hizo un retroceso. A.A.O.I. Ya había hablado de este. Lo puse en la lista para un core. El mensual se ve muy bien. S.W.K.S. está haciendo un gap arriba. Una idea de put spread. Insight no hay patrón. WASH tampoco tenemos patrón. LOGI Es un movimiento increíble. LLNW F.B.K. no hay patrón. No hay patrón. C.S.W.K. vale la pena monitorearlo. Están preguntando en YouTube por A, B y O. De hecho, lo teníamos en la comunicación del fin de semana. Dije que era una vela envolvente en el cierre. Pero dije que tenía un potencial para un buen rompimiento y eso fue lo que pasó ayer. Twitter. Así que si no les importa operar BIOS, pueden hacerlo. Twitter. Ayer mencioné que si cerraba fuerte, se podía comprar en el máximo, pero el gap está arruinando un poco eso. El semanal se ve muy bien, pero si operan deberían darle un gran stop. Nos encanta operar GAPS, por supuesto, pero lo hace un poco más difícil entrar. F.N.D., tenemos un intradío un poco extendido. S.I.L.D., un rompimiento ayer, pero creo que es mejor esperar con estos gaps y ver qué es lo que van a hacer. S.I.L.D., un rompimiento ayer, pero creo que es mejor esperar con estos gaps y ver qué es lo que van a hacer. D.I.L.D. ¿Melly también estaría fuera de la posición si tienen alguna? S.I.L.D., un rompimiento ayer. S.I.L.D., un rompimiento ayer. S.I.L.D. S.I.L.D., un rompimiento ayer, pero no З... S.I.L.D., un rompimiento ayer. S.I.L.D. S.I.L.D., un rompimiento ayer.